Este tío, me lo veo luego Es que no sé, está guay, no sé Yo lo vería, la verdad, no está mal Pues ya está tío Ay, coño, se me ha olvidado ponerme Bueno, venga va Me pongo la que se diría que tengo trofe Que si no Es que me sirve el cochecito Y si no juegas en trofe o lo que lleves, da igual No, no, me pongo el trofe y ya está Me cago en Cristo Con la ICR Se le ha caído a Eros Ah, pues si me da tiempo a cambiarme Pero depende, ¿qué lleváis vosotros? Para lo del Hegrich de ahí No, pero por eso siempre era uno con la ICR izquierda, otro derecho y otro puntuada Vale, pero la pregunta es ¿Quiénes son los dos que se van a poner en el de este? Porque en Mune también llevo a la larga antes, ¿no? Yo me meto dentro de Hardware Yo primero A ver, ¿cómo vais a querer jugar? ¿Cómo vais a querer jugar? ¿Agresivos? Pues sí A ver, ¿queréis que vaya la ventana por fuera? ¿O no renta? Vamos los cinco para adentro No la deis aún ¿Cómo es para tener dos ventanas? Del mismo eso Bueno, bueno, bueno Dale debajo de la primera Avaricia 1 ¿Cómo se llama? Avaricia 1 se llama Me voy a poner una stun, tío, creo, ¿eh? Ah, pero ¿Cómo hace la gente para llevar No sé, tío Para llevar la Maddox con Presidio y de estrés, algo Yo pude Quitándose o el equipamiento y Y la masa atlántica, supongo Ya, pero esas son las clases que solo la pueden llevar El del Battery y el de las Púas Los demás no pueden La verdad, yo con el Tempest no puedo, ¿sabes? Tengo que ver un equipamiento y no me puedo hacer la doble ventaja Con la Sal sí que puedo, pero con la Maddox que yo hago un Torre con el Cabello Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos ahí los cinco o qué? Yo voy a dejar la ventana, la ventana se me da desde dentro El que se meta al Fargo, se me apunta a la ventana No, pero Pero al principio, ¿me pongo yo la ICR? Con el Esponja Vale, voy a estar Como el Inmune se me mete dentro Esponja, izquierda o derecha Yo me meto dentro Ya sabes cómo va a darse la cosa Yo me meto dentro con Inmune y miro al lado que no se me dan Inmune y ya está Entonces, no salgo haciendo Sprite, tío, al Head Glitch Yo miro... Ah, va, va, sí, sí, sí Yo me meto dentro mirando a la derecha Esponja, izquierda o derecha, columna Esponja está silenciado No, no estoy muteado, no estoy muteado Está pensando en el lado en el que aparece Punto caliente Mételo de la izquierda Me va Vale, sí, sí, voy izquierda y alza Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el... Una ahí tocao al Roger A la derecha, a la derecha, a la derecha Sí, el Roger sigue en la izquierda, ¿eh? Espalda, lo sabía Espalda, 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 uno Vale, me lo quito Otro más izquierda y otro derecha Izquierda y derecha, izquierda y derecha Veo ventana, veo ventana Veo ventana contigo No pusea, no pusea, muerto ¿No baja? Totalísimo adentro, uno ¡Eh, tienes una aquí, tienes una aquí! Mío, mío, sí ¿Una bala? Nos matamos a la vez Ha tirado piña, vamos a perder el respawn Ahí si hacemos esto, vamos a perder el respawn Pues sí, vamos a aguantarlo ya, tío Tiremos el respawn Tiremos el respawn Tiremos el respawn Tiremos el respawn Ok Va a ayudar a la arriba Otro derecha, otro derecha, otro derecha Otro derecha Estoy llegando, estoy llegándote ¿No le veo? Me sale por la izquierda, por la izquierda no te sale, por la izquierda no te sale, mega ¿Muerto? Buah, sorry, 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 sorry No pese nada, no pese nada ¡Sumar, sumar, sumar! Sume a alguien, que sume a alguien Sumo yo, sumo yo, sumo yo Tira, tira Tira, tira, tira ¿Tienes uno para Kali? Voy contigo, voy contigo, voy contigo Muerto, 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 muerto Muerto, el Dante Nada, adelante, nada, adelante Ayúbala, ayúbala, ayúbala Toma, tomas, 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 tomas Otro más, otro más para Kali Tira, aguántale, aguántale Miren por arriba Una bala, una bala arriba, una bala arriba Apunta, 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 tenéis en McAli, tenéis en McAli Apoyo y yo Hardpoint, apoyo y yo Hardpoint Apoyo y yo Hardpoint Está izquierda arriba, el Antido Te van a ir por el límite, te van a ir por el límite, te van a ir por el límite, tocado Debería salir, te voy a salir, eh Me has tocado, muerto, 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 muerto No, está arriba, arriba, tenéis una arriba Tenéis una arriba, bueno, piña, bueno, piña Otro más para la izquierda, salto el Hardpoint, tocado Hay que pensar en rotar ya, ¿eh? ¿Por dónde? Tumbao, tumbao, tumbao aquí, tumbao aquí a la izquierda. Se va para atrás, se va para atrás, para la derecha. Aperte la puerta. Cuidado ventana también, ¿eh? Me voy a meter por el conducto, ¿eh? Pues sí, igual hago uno por ahí, ¿eh? Está escondido. Ahí está, ahí está, claro. Hay uno al fondo, hay uno al fondo, hay uno al fondo. Muerto, muerto, muerto. Estoy solo en lobby, los de que estáis ahí, veníse. ¿Tienes uno arriba, esponja? Estoy stun, estoy stun. El antiguo, tío, muerto. Yo creo que te ha visto, ¿eh, Cerber? Sí, sí, sí. ¿Tienes un doble? Joder, tío. Dos fondo, dos fondo, dos fondo, dos fondo. Está ahí al Red Bull, ahí, soltado. Ahí hicimos uno dentro del punto. Van por trofeo. Joder, a ver si le veo, tío, un punto. Es que puse a la S del fondo. ¿Se ha tocado, se ha tocado? Otra izquierda, otra izquierda. ¿Se ha muerto, muerto? Está arriba, apuntándonos. A la derecha, a la derecha, chavales. Muy bien. Hay dos, hay dos más, hay dos más, hay dos más. Hay uno a la izquierda, hay uno a la izquierda. Voy al siguiente, voy al siguiente, voy al siguiente. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. No, no pusea, no pusea la lobby, no pusea la lobby. Luego van a estar en el siguiente área. Sí, hay alguien aquí, ¿eh? Sí, he escuchado a los del medio. Eh, uno fondo, uno fondo, dos fondo. Y uno ventana. Es que al de derecha, dos fondo, dos fondo. El último, el último, el último. Pusea, pusea, pusea. Voy a ganar. Va por medio, va por medio el anterior. Cruza en P2, cruza en P2. Muerto, muerto, muerto. Tengo dos, tengo dos aquí adelante. Dos, 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 dos. Dos L, dos L. Estuneo, 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 estuneo. Estuneo, estuneo, estuneo. Estuneo, estuneo, estuneo. Ventana, 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 ventana. Te va, te ruso la ventana. Por otro lado, por otro lado. Eh, no, me han aparecido la cara. Ha sido un bocal que muy grande esa. Entra una ventana. Joder, ventana uno, tío. Ha entrado, ha entrado una ventana. Tenis uno en tubos, en tubos, chicos, en tubos, en tubos. Siguiente, siguiente, aguantad, siguiente, aguantad, siguiente, lo que estas ahí. Dos en el anterior, creo. Estoy intentando. Eh, hay otro más, hay otro más. No hay otro, la represión ahí. Vamos juntos, vamos juntos, corriamos juntos. Metes. Hay uno al fondo, me entra otro. Estuneo, estuneo, estuneo. Han salido con crash, han salido uno arriba. Muerto arriba. Otro arriba, otro arriba. Toca, 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 toca. Bakali abajo, muerto. Uy, que dice. Va, lo he hecho mal. Voy de Bakali, a ver qué pasa. Tocadísimo el de Bakali, el Gago. El Gago tocadísimo. No, Bakali. Una bala. Bueno. Dentro delante, chicos. Cafetería, cafetería. Dos tubos, dos tubos, dos tubos, dos tubos y una cafetería, dos tubos y una cafetería. Tocad los dos tubos. Os tengo, os tengo en la espalda, os tengo en la espalda, os tengo en la espalda. No, no, no. No lo veo, eh. Eh, vení un, vení un, vení un, vení un, vení un. Dos más, dos más, dos más. Tení dos más, tení dos más, chicos. Bueno, yo quiero botones. No tengo botones, no tengo botones. Aquí, Chris Charles, tú, el que está conmigo aquí. Está tocado, está tocado. Vete, 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 que tienes tú las cubas. Suma, suma Bueno, no hay igual Tiene que haber uno aquí, eh Nadie, chucha a la izquierda ¿En cambio? Mata uno, mata uno ¿Buena? Que buena, tío Montar adelante, montar adelante Tiro, 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 tiro adelante Hesta, un gesto Oye, que lo pueden meter dentro Paldas, palda tocadísimo Cafetería tocadísimo Una bala, una bala a conducto Una bala a conducto enlantido Conducto, conducto Charriba, Charriba Ah, el rollo ha echado en conducto Abajo, baja o en derecha, columna No, no, guálatelas Me estunean, me estunean, me estunean Tocadísimo, tocadísimo Tocadísimo, dejadlo en el lado Me ayudarte, me ayudarte, esponja Vamos, sigue ahí el battery Hostia, cuidado, respon por la derecha Por el P3, tío Sí, sí, cuidado a la derecha Cuadra a la derecha Cuadra a la derecha Voy como eso, tío Rampo, rampo Hay que meterse aquí dentro ¿Lo tiran? No tiran el rampo, lupa Tocad, 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 cafetería Cafetería, uno tocó Tiro, siniesto, el turn Ha pasado, ha pasado, ha pasado Ha pasado por el final, ha pasado por el final Ha pasado por el final, ha pasado por el final Tienes uno Bajo, bajo, bajo Hay otro más, hay otro más En el head reach Otro aquí, el lentido Buena Voy, voy, voy a llegar, vaya No, me voy a pilla sacando el setup, tío Arriba, arriba ¿Te ha tocado el fusion? Bueno, lo he quitado El reverso de cafetería, reverso de cafetería Cuidado, espalda, espalda, espalda No, no salió Hacer deCh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 Hay un autentón Hay un autentón Muerto ¿Está pronto? ¿Está pronto? Muerto Estás yo, es el siguiente ¿Muerto? Sí, está pronto Punto caliente en disputa Me ha salio, me ha salio, me ha salio Lo vi, lo vi uno y otro final Estoy tocado, estoy tocado eh, muy tocado Va a cercarnos todos por favor Cuidado, ha curado Tiene eso El nobre lo vi uno Se ha metido en el punto creo eh Me hay que bushear eso Ero Doble baja para B2-1 La conducta no esta Se estaría a la derecha chicos No, no me da tiempo a escaparme ¿Tienes mas rachas? Tiene gesto no, tiene gesto no Deberías tirar lo que hay 3 dentro Reaparece en trofeo tambien eh Muerto Veis llorar del lobby Hay uno conducto eh chicos Una baja, una baja Siguiente, siguiente, siguiente 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 Si no, no hay un azul 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 dos Azul dos os van eh, dos os van eh, dos os van Habría que salir Ah otro mas ha tocado Vale, yo tengo intentes Eh, hay una izquierda, empeorados, empeorados, tío Va, hay que sacáis, eh Uno medio, uno medio, uno medio Uno medio, uno bajo, medio Se ha subido, se ha subido Muerto uno Había otro abajo Estunao, estunao, estunao Estunao, 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 el Otro más, otro más derecha, otro más derecha Otro más, otro más arriba, otro más arriba Una bala, una bala Rebul Hay que intentar subir, chicos ¿Me has saltado por detrás? Tocadísimo uno, son dos, son tres ¿No lo han tirado por fuera? Joder, loco, no mueren, hay dos, hay dos ahí Pusieron el siguiente, eh, pusieron el siguiente Pero que ganan ahí, que tenemos que disputar un poco aquí Me vienen dos Tocado, tocado Otro más, otro más izquierda, otro más a la izquierda No, lo ha hecho mal, tío, sobre No, 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 no No, eso es algo mío, tiene sentido que estoy jugando, tío Nada, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa No, no, si no, lo digo por de fe ya esto, tío Estoy más frío No, por lo menos la intensidad ha sido otra cosa, macho Si, el problema es que yo creo que conmigo es que no No he jugado testes contra gente buena desde hace yo que sé cuánto tiempo ya Bueno, es vuestro peor momento Pero tío, si las mayores testes que he jugado he sido contra X-Loki No, no, ya, ya No, no, ya, ya